Bueno, Secretario, en las últimas semanas se habló sobre esta fiesta del último primer día. ¿Cuáles son las reglamentaciones a seguir en estos casos? Sí, lamentablemente una fiesta, vamos a llamarla entre comillas, que se ha vuelto una moda a nivel nacional en distintas ciudades, distintas provincias del país, donde los chicos se juntan, se reúnen, a esperar el primer o último día de clase. Son los alumnos que van a empezar a cursar este lunes justamente el ciclo lectivo, en el sexto año, es decir, el último año de sus estudios de nivel medio. Bueno, últimamente y lamentablemente, y por eso vemos también con profunda preocupación ante los hechos sucedidos años atrás y en otros lugares del país, que esas reuniones las hacen en domicilios privados, sin el resguardo, la contención, el cuidado de adultos mayores y donde obviamente también se han visto el consumo de alcohol y otras sustancias posiblemente, con lo cual obviamente a nosotros nos alerta y nos preocupa más que nada por la salud y la seguridad de los jóvenes y de los alumnos, quienes al otro día después concurren, luego de esa fiesta, insisto, entre comillas, a la escuela. Y en función de esto venimos trabajando ya coordinadamente con instituciones educativas, con algunos docentes, directores, para bueno, justamente tratar de evitar este tipo de fiestas y de realizarse que sean con la mayor seguridad posible y con el menor riesgo posible también para los alumnos. Es decir, en este sentido, nosotros como municipio estamos generando y montando distintos operativos en lugares donde nos van sindicando, donde nos enteramos que posiblemente pueden llegar a darse esta fiesta, que insisto, son domicilios privados de particulares, de mayores que le alquilan las casas a los jóvenes para que hagan estas fiestas. Vamos a montar operativos de control de ruidos molestos, de control de alcoholemia, personas que puedan ingresar y o egresar de estos domicilios, eventualmente también remolque de automóviles que se encuentren en infracción o de personas que debido al nivel de alcoholemia no puedan, de alcohol en sangre, no puedan conducirlos. Y vamos a también generar seguridad y seguimiento de los chicos hasta la puerta de la escuela. Es decir, nosotros como municipio estamos haciendo lo que legalmente y competentemente podamos realizar y las instituciones educativas también hacen su parte y van a hacer su parte prohibiendo el ingreso de los alumnos que se encuentren en estado de ebredad o en condiciones no óptimas o no regulares para que puedan ingresar a las escuelas. ¿Está previsto realizar actas también a los propietarios de las viviendas donde se realizan estas fiestas? Sí, claro. Nosotros vamos a labrar todas las actas en función de las infracciones que veamos que se cometan. Los propietarios son mayores, siempre son adultos que lucran inescrupulosamente con este tipo de eventos que ponen en riesgo a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos de la ciudad. Pero también recordarles a estas personas que tienen responsabilidad penal y civil en el caso de que algún menor de edad consuma alcohol en estas propiedades y luego, salido de este encuentro, de estos eventos, tengan algún tipo de accidente o algún tipo de daño en la vida pública. Es decir, estos adultos tienen responsabilidad penal y es importante recordarlo de modo que reflexionen sobre lo que pueden llegar a hacer. Y lo más importante entendemos que es llamar a la reflexión a los papás, a los padres de los chicos. La mayoría, más del 90% de estos chicos son menores de edad. Y es importante que todos los actores hagamos nuestra parte. El municipio, con esto que mencionaba recién, las instituciones educativas que ya han comunicado a los papás de la manera posible y tienen también programado esto que mencionaba. Pero la pata fundamental que hoy tenemos son los papás que llamamos a la reflexión y a que cumplan su responsabilidad y ejercen sus obligaciones de padre. Y directamente les pedimos que no permitan que los chicos concurran la noche, el domingo a esta fiesta y sino que lo hagan bajo el mayor control y supervisión de ellos. ¿Son muchas las áreas que van a intervenir desde el municipio en este control? Bueno, en principio, por lo que venimos conociendo y enterándonos de manera informal, bueno, ya el área de seguridad está trabajando en el caso, pero también venimos coordinando con el área de educación, del área de juventud y el área de salud.